El verano ya está aquí y ha llegado la hora de echar la vista atrás para ver qué mazos a tener en cuenta nos ha dejado el juego a lo largo de este 2015. Hola a todos amigos de YouTube, sin más preámbulos les invito a ver mi top 10 de los textos de enero a julio. Allá vamos. Número 10. Infernoids. Prometían ser los nuevos Dragon Rulers por su temática de retirar e invocarse de mano o cementerio, pero no han cosechado el éxito que lograron intermitentemente en OCG. Aún así, la posibilidad de tributarse como coste para retirar cartas desde el cementerio rival torpedean la estrategia de más de un mazo, su capacidad de aprovechar el creciente soporte de Light Sword que está liberando Konami en sus listas más recientes, además de los efectos devastadores de Ununcu. Debiati y Atondel les convierte en un arquetipo a tener en cuenta a la hora de preparar tu side tech. Número 9. Yosenshu. Su incursión en The Sacred Forces como uno de los dos mazos secundarios a Necroz les convirtió en el deck más budget, es decir, económico, del formato. Tienen acceso a Dimension Adficio, Macrocosmos y Lose One Turn, por no hablar de que son prácticamente invulnerables a cartas como Rageki, Darkhold, Panic Disemptiness o Snatch Steel, cuando estaba limitada, al no permanecer necesariamente en el campo en el turno del rival. Un buscador, un compulsor y con patas e incluso su propio Silent Judgment ha convertido a estas comadrejas en uno de los mazos más populares en los torneos, gracias a que su vertiente antimeta se lo pone difícil a los mazos predominantes. Número 8. Volcanic. A pesar de la antigüedad del arquetipo, se han visto potenciados en un 200% exclusivamente con la salida de una nueva carta de support, Blaze Accelerator Reload. Esta trampa continua, buscable con Roget, otorga a su controlador la capacidad de robar una carta extra por turno, además de dar acceso inmediato al efecto de Scattershot que, para quien no sepa lo que hace, es básicamente un Rageki que le inflige 1500 puntos de daño al contrario. Su única limitación es que tan solo puede activarse durante las Main Phase, ya que barrer la del campo del rival en plena Battle Phase causaría demasiados estragos. Su capacidad de reciclaje con Royal Firestorm Guard y de robar con Magic Planter les hace uno de los mazos más estables del formato. Número 7. Hero Los héroes siempre vuelven, y esta vez lo han hecho gracias al abuso de Mask Change. Shadow Mist viene para ser una versión moderada del baneado Stratos, y Dark Glow, un macrocosmos con patas, es el líder de un extra deck cargado de poderosas fusiones, antiguas y nuevas, para dar aún más support al arquetipo con más ayudas de todo el juego. Si os estáis preguntando qué sería del mazo con Stratos limitado, podéis poner vuestros ojos en los deckleys de las tierras niponas, para comprobar que Hero es allí uno de los mazos a batir. Número 6. Ritual Beast Para aquellos que se quejaban de que Yu-Gi-Oh! era fácil, The Sacred Forces trajo uno de los mazos combo más retorcidos de la historia del juego. Fusión de contacto con casi cualquier monstruo y desfusión en el turno de cualquier jugador, hacen a esta alianza entre domadores y bestias uno de los decks con más rápido acceso a sus mejores cartas, con las que son capaces de regenerarse y barrer el campo al rival sin demasiadas dificultades. Además, la salida de Ultiga y Apelio les brinda un finisher que asegura partidas cuando el juego está en su parte más avanzada. Número 5. Satellar Knight Jugado por unos, odiado por otros, los satelas ofrecen un juego lineal de prácticamente repetir siempre los mismos pasos. Vega invoca al Tyre, que renace de Ned, y que busca de nuevo del mazo para repetir la jugada al turno siguiente. Pero se trata de una estrategia tan poderosa y efectiva, que este arquetipo ha estado presente en casi todos los tops de los grandes torneos desde su estreno en el TCG. Además de tener fácil acceso a los ya de por sí ventajosos rangos 4, la adición de Delteros, Triver, Ptolemaius y Diamond les otorga una ventaja ridícula y desproporcionada. Número 4. El estado de Construct no solo permite sino que también propicia la incursión de un estilo de juego caos de monstruos de luz y oscuridad con la que generarte ventaja al menos 3 veces por turno, además de ser el mazo que mejor tolera la Mistake, para torpedear por completo las estrategias de los mazos rivales. Número 3. Clifford. Mucha gente se preguntaba qué tan poderoso podría llegar a ser un mazo péndulo que depende de la activación de dos cartas péndulos, es decir, mágicas continuas, para poder jugar. Y la respuesta es muy poderoso. Con monstruos de ataques muy altos, prácticamente invulnerables efectos, y que se renacen en tropel una vez por turno, los Clifford revolucionan el concepto de invocación por tributo, a la vez que consolidan a estas nuevas cartas mitad monstruos, mitad mágicas, como las grandes amenazas del futuro de Yu-Gi-Oh!, en el sentido más destructivo de la palabra. Sin olvidarnos de que Apoclifor Towers está al nivel de los efectos devastadores de los dioses egipcios. Número 2. Burney Navis. Nadie los vio venir porque es un arquetipo que Konami nos regaló expresamente a los jugadores de TCG. Ya con la salida de Dante, y solamente tres Malbranches, demostró que no caerían en saco roto como pasó con los nobles, y que habían nacido para pelear por estar en lo más alto del top. Y ahora, con doce Malbranches distintos en su haber, una colección de monstruos de extra deck de todos los colores, y el acceso a un Icarus Attack aún más demoledor, B.A. se ha impuesto una y otra vez a todos los mazos del formato, y cosechado grandes éxitos en ICS nacionales y algún continental. Pero, ¿qué deck ha podido consolidarse como el rey de arquetipos tan degenerados fruto del estallido del creciente Power Creep? Número 1. Nekroft. Sí, algunos de los monstruos más icónicos del juego se han reencarnado en rituales, el tipo de invocación históricamente marginado para acoger el testigo de los difuntos rulers y erigirse como el mazo más abusivo de la actualidad. Cada una de sus criaturas tiene un doble efecto, desde la mano o desde el campo, cada cual más desproporcionado y útil en cualquier situación. Búsqueda constante, protección de ataques, neutralización de monstruos del extra deck, Dijin Lock y su propio Trisula han convertido a Nekroft, por méritos propios, como el mazo más a tener en cuenta a la hora de ir a cualquier torneo. Eso ha sido todo por esta vez. Si pensáis que algún mazo está mal situado, o incluso se haya merecido entrar, pero se ha quedado fuera, os invito a compartirlo en los comentarios para que todos podamos debatirlo. Espero que os haya gustado y ¡hasta la próxima!